Para entender que es 976 tenemos que comprender que ha habido un cambio en la relación de las pymes con lo que es el mundo de las telecomunicaciones, cómo interactúan con sus proveedores, con sus clientes y con las redes, donde hasta entonces habían mantenido una relación con los operadores en las cuales eran proveedores de servicios de banda ancha fija, de líneas móviles, centralitas, ese tipo de relación ha cambiado porque las telecomunicaciones ahora interactúan de una manera mucho más amplia con las pymes, con nuestros clientes. Y aquí 976, como partner platino de Vodafone España, lo que tiene es la capacidad de hacer ese asesoramiento no sólo para dar a las pymes el servicio que demandan, sino para ayudarles a comprender qué cambios y retos tienen en el futuro y todavía no se han planteado. Las pymes a día de hoy se enfrentan a tres retos que pueden ser o bien tres oportunidades de mejora o bien tres problemas que solventar. El primero de ellos es cómo de alguna manera la metodología de funcionamiento de las empresas medianas y grandes ha ido descendiendo. Entonces necesitamos inmediatez y trabajar de una manera deslocalizada en un territorio muy amplio con equipos de trabajo ubicados en ocasiones incluso en diferentes provincias, pero teniendo que manejar las mismas herramientas. El segundo reto que trae la pyme es el que ya no trabaja en local. Trabaja no sólo a nivel nacional sino incluso a nivel internacional de una manera mucho más directa, lo cual lo obliga a que sus sistemas de comunicación estén preparados para trabajar en todo el mundo. Y tenemos un tercer reto que es el hecho de que, como decíamos, las telecomunicaciones ya no se dedican sólo al core de la conexión de la banda ancha fija y las comunicaciones persona a persona. La tecnología ya es mucho más amplia y no todas las pymes tienen el personal adecuado para comprender las oportunidades que se les abren. Aquí es donde entramos nosotros. Aquí 976 de la mano de Vodafone, lo que tiene es un equipo de expertos capacitado para comprender cuál es el punto inicial de nuestros clientes, pero lo más importante es ayudar a reflexionar cuál tiene que ser el punto de destino y colaborar en la creación de un itinerario coherente, factible, de modo que le permita alcanzar ese punto de destino con la menor de las interferencias en su día a día, en su funcionamiento. Desde 976 lo que podemos aportar es la experiencia con cientos de clientes a nivel nacional y en una serie de verticales muy amplia, que lo que nos dotan es de el know-how, el expertise, que va a ayudar a nuestros clientes a saber cómo empresas que se dedican a su mismo negocio, en su mismo sector, ya han solventado los problemas que han podido sufrir a día de hoy nuestro cliente o cómo han conseguido dar la vuelta a una situación para encontrar una oportunidad de mejora que ellos a lo mejor todavía no han abordado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!